Con el invitado hemos abordado ya un tema vinculado a la ciudad, a la historia de la ciudad, de manera que en la columna, la ciudad en que vivimos, o la ciudad que queremos, perdón, no voy a ocuparme de la ciudad, sino que voy a aprovechar y dar continuidad al tema que abordé el lunes pasado. Es decir, el general presidente de la nación, Julio Argentino Roca, de quien, de cuya muerte se cumplen en estos días 100 años. El lunes pasado hablé de la obra que como estadista realizó el presidente Roca en distintos ámbitos del quehacer del país. El impulso formidable que dio a la consolidación de la República y sus instituciones, a la educación, a ese gran instrumento de igualación social que hizo que la Argentina fuera el primer país del mundo que virtualmente eliminó el analfabetismo en pocos años, con la sanción de la ley 1420, continuando esa tarea que habían iniciado Sarmiento y Avellaneda. Pero ahora quiero ocuparme de un tema en particular que ha sido, o sigue siendo, objeto de grandes diatribas, de grandes críticas, de ataques furibundos contra el general Roca, que es su célebre campaña del desierto. Se lo ha acusado de genocida, que fue a matar indios, a quitarle su territorio, etcétera, etcétera. Me gustaría analizar este tema con cierta profundidad. Ya desde el siglo XVIII, algunos grupos mapuches o araucanos que dominaban en Chile todo lo que está al sur del río Biobío, cruzaron la cordillera y vinieron aquí. Se llamaban los ranculches o ranqueles. Dominaron a los pampas, que eran los primitivos habitantes de la zona, o los en, o pampa, y exterminaron casi virtualmente a los tehuelches, con una crueldad inaudita. Luego empezaron, obviamente, a atacar estancias y a atacar a hombres blancos, después de dominar a sus congéneres naturales, y cometieron todo tipo de depredaciones, muertes, violaciones, cautiverios, robos, etcétera. A punto tal, que en 1833 se había llegado ya a un grado peligroso, y los generales Quiroga y Rosas, es decir, Juan Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas, hicieron una campaña, la primera campaña del desierto en el año 1833. Hubo algunas escaramuzas, algunas batallas, pero no muchas, y en general se logró firmar acuerdos. Acuerdos que no duraron, duraron yo creo que lo que duró el tiempo que demoraron en volverse a sus ciudades. Lamentablemente, siguió habiendo una serie de desmanes, de malones, de crímenes, de atropellos, y al año siguiente, Juan Manuel de Rosas impulsó a un cacique, a un fuerte cacique chileno, que se llamaba Calfucurá, a que cruzara la cordillera y viniera acá a dominar al resto de los indios, pensando que de esa manera, tratando con uno, era más fácil de manejar la cosa. Efectivamente, Calfucurá cruzó la cordillera, invitó a los caciques borogas a parlamentar con él, y cuando estaban parlamentando los hizo asesinar, virtualmente los exterminó a los borogas, sometió a los ranqueles y a los pampas y a los pocos tehuelches que quedaban, y se hizo nombrar, con una crueldad inaudita, y se hizo nombrar gran gulmén, es decir, jefe supremo, rey en una palabra, de lo que se llamó la confederación indígena. Así la llamó él, o se la llamó. Bueno, mientras duró el gobierno de Rosas, mantuvo un acuerdo con Rosas y no atacó al hombre blanco, atacó a sus congéneres indios y robaba alguna hacienda por allí, pero poco. Cuando, después de la batalla de caseros, cae Rosas, empieza realmente una etapa de agresividad brutal de este chileno que había pasado con su hueste en la cordillera. Aclaro una cosa, en 1834, les recuerdo, Argentina y Chile eran dos países soberanos, de manera que ni los mapuches de Calfucurá eran originarios de lo que hoy es la Argentina, y cuando cruzaron la cordillera, invadieron, eran originarios de un país e invadieron otro país que ya eran países organizados como tales. Llegó a punto de que hubo algunos ataques a poblaciones que virtualmente las destruyeron, como a Azul, Bahía Blanca, San Carlos, etc. Tres arroyos. Y empezó, obviamente, a defenderse. El Estado empezó a defenderse, a ayudar a defender a la gente que estaba poblando la frontera. Hubo una serie de acciones y virtualmente, hacia 1870-72, ya prácticamente estaban derrotados estos malones. Había habido varias batallas, no voy en el caso mencionar los nombres de aquellos que se enfrentaron, sobre todo en un ataque brutal que hubo a la población de Azul y de San Carlos de Buenos Aires, en donde fueron sumados una serie de fuerzas indígenas que, en número de 3.500 lanceros, los atacaron, pero afortunadamente dos comandantes lograron frenarlos y derrotarlos. Ya prácticamente estaban vencidos, pero lo que ocurría, y lo más grave de todo, era que la hacienda que robaban estos indios chilenos, eran llevadas a Chile y compradas allí por hacendados chilenos. Hacendados chilenos que, obviamente, los apoyaban a los indios en sus tropelías. Llegaron incluso a hacer, en la orilla del río Neuquén, una población que se llamó Malbarco, donde se reunía la hacienda de invernada para poder cruzar la cordillera cuando pasara el invierno y fuera practicable. Y Chile, ni lerdo ni perezoso, empezó a reclamar derechos territoriales sobre la Patagonia. Ya se había apropiado del Estrecho de Magallanes, lo que hoy le pertenece, y la Patagonia ya estaba en litigio. En 1870, aproximadamente, 72, el ministro de guerra, Adolfo Alsina, idea hacer una gran zanja para evitar que los indios avanzaran más hacia el norte. Logra construir 200 kilómetros de zanja y, en alguna medida, también eso contribuye, hay varios fortines y fuertes, y eso contribuye a frenar los ataques de los mapuches. Pero, en 1877, Alsina, que está revisando el fortín de Puán, contrae una enfermedad grave y poco después muere. Y el presidente Avellaneda nombra ministro de guerra al general Julio Argentino Roca, que era comandante de la frontera sur con cabecera en la ciudad de Río Cuarto. Y él había propuesto que se avanzara en civilizar, es decir, en ocupar ese territorio, para que los chilenos no tuvieran ningún argumento para reclamarlo. E incluso cortar los pasos a través de los cuales la hacienda robada por los indios iba a parar a Chile. Entonces, cuando fue ministro de guerra, le tocó ejecutar su propio plan. El Congreso votó un partido importante, dispuso que se pagara a los soldados y a los oficiales con tierras que se iban recuperando para la soberanía nacional. Y cuando Chile le declara la guerra a Bolivia y a Perú, la guerra del Pacífico, ahí vino la oportunidad ideal. Chile no podía abrirse a dos frentes, entonces se hizo la campaña. La campaña se hizo con científicos, fotógrafos, geógrafos, misioneros. Es decir, fueron cinco divisiones del ejército, pero más que una campaña militar, fue una campaña científica. Los enfrentamientos fueron muy pocos, fueron unas pocas escaramuzas contadas con los dedos de una mano. Y las bajas fueron sumamente pobres, muy pocas bajas. A punto tal que llegó hasta la isla Choel, Choel prácticamente roca sin haber disparado un solo tiro. Y mandó un telegrama al ministro de guerra que lo había sustituido, diciéndole que ya el desierto, como le llamaban a la zona sur del país, está fuera de peligro y no hay posibilidades de que desde ahí pueda haber agresiones. Namuncura, que había sustituido a su padre, Calfucura, muerto en 1876, se terminó rindiendo al gobierno nacional dos años más tarde. Y fue invitado por Roca, ya presidente de la nación, para que lo visitara en Buenos Aires. Allí fue recibido con honores de jefe de Estado, se le concedió el grado de coronel, se le dio ocho legos cuadradas de tierras fiscales para que dispusiera de ellas para sentarse con su gente, y murió de 97 años de edad a comienzos del siglo XX en Aluminé, donde se había erradicado. Ya se había convertido al catolicismo y se había bautizado gracias a la acción del padre Domingo Milanesio, un salesiano que se hizo amigo de él, y su hijo, Sefenino Namuncura, es hoy un siervo de Dios a punto de ser beatificado. Y todos sus descendientes son ciudadanos argentinos con los mismos derechos de todos los que habitamos este bendito suelo. ¡Gracias!